La Fundación Doctor Alfonso Ponce Archila tiene cuatro especialidades. Tiene el área dental, el área auditiva, medicina general y oftalmología. Son cuatro especialidades las que tenemos nosotros acá. Estas especialidades están a servicio de todo el país de Guatemala. Tenemos más o menos de estar trabajando con la Fundación ocho o diez años, únicamente con problemas de la vista. El problema básico aquí es el asunto ocular, de que tenemos muchas personas que se tratan por cataratas, que es una deficiencia en el ojo que puede provocar ceguera si no se trata bien, infecciones en muchos pacientes y también personas que tienen problemas de falta de antiólogos. Yo conocí la Fundación hace varios años y no sabía realmente que había un nuevo hospital. Mi esposo oyó por la radio que había una jornada y que venían médicos y me dijo vamos a ver y nos venimos. Y me llevé la gran sorpresa de encontrar un hospital con unas reglas higiénicas que no se esperaban. Eso me dio una confianza muy grande en operarme aquí. Además que yo sabía que el médico que operaba las cataratas era un magnífico cirugano. Estamos muy agradecidos con la Fundación porque la verdad es que yo no sabía del servicio que ellos brindaban. Sin embargo, estando ya acá presente nos damos cuenta de que contamos con una fundación bastante buena porque hay especialistas que no sabíamos que atendían en este lugar. A nuestro hijo ya lo habían tratado en otro lado, sin embargo, acá se le hizo un examen muy especial que se le encontró problema a su lista que no le habíamos encontrado anteriormente. Nosotros como Fundación Doctor Alfonso Ponce Archila les hacemos una invitación para que nos visiten y todo el personal está a la orden. ¡Gracias!